Para mí caer en el Poder Judicial es como caer en el infierno, pero nunca tendré que pasar por eso, y esa canción es eso, es un centro conducción donde la ley está ahí para el mejor cliente, para el mejor postor. En realidad, lo más saltante creo que fue que fue un video de cero presupuesto, luego nos mandamos a la calle hacerlo, ya con una idea más o menos en la mente, lo hicimos con Beto Gutiérrez, que me ayudó bastante en la parte visual y en fotografía, y fue un video de cero presupuesto, lo hicimos en Super VHS, y el estándar para entrar en TV era el GATAM, y como lo hicimos en Super VHS, lo hicimos en una computadora en la línea de esa época, y lo mandé a un Betatama, y lo mandamos a él, y dijimos que era Betatama, o sea, le dijimos que era Betatama, y salió, y rotó, y estuvo fuerte, salió unos pedidos, y tengo un video de mierda que no había costado, había costado los pasajes de los táxis, para ir por aquí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, y esto salió, y nosotros nos sacábamos por acá, y nosotros en realidad, pero la idea era, bueno, todo era acelerado, era todo el caos, la idea era mostrar caos, y la sensación que te dejaban video era caos, 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 con ciertos respiros que hay, entonces aparecíamos nosotros diciendo, justicia, justicia, y ahí sigue el caos, el caos, el pedido de las císuras, que era en una parte que nosotros, en el GATAM, estuvimos caminando para atrás, y después lo pusieron re gracias, nosotros caminamos para adelante, pero todos caminaban para atrás, era, era como que la idea de, pero en ese, al alanecer la toma, estuvimos todos caminando para atrás, y nos chocábamos con la gente, y la gente está, ah bueno, tenemos otra barra, entonces, es erocioso, porque ya no, lo que nos quedan, 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 de espaldas pero, si, los tres, cuando nos estaban caer,